Los grandes desafíos que vamos a tener en esta temporada es el COVID-19. De alguna manera hemos recuperado la confianza porque hemos visto que no ha sido tan fatídico como ha sido en otros países. Al principio recuerden, todo el mundo trancado, pero sin embargo noto y he sido reiterativa, no me importa si estábamos en campaña, fuera de campaña, en todo momento, en dar los datos de cómo estaba la situación y de cómo uno ve el comportamiento social, esa distancia necesaria. Quiero hablarle a los ciudadanos de este país, a la gente que me ve, a la gente que me escucha y a la gente que dice que tiene confianza en lo que uno les dice. Señores, presten atención, tenemos que romper la cadena, vamos a medir ahora, por lo menos, si yo estuve en proceso electoral, yo voy a tratar, me llamaba una amiga, ven a comer para casa, no, yo voy a esperar 10 días, vamos a esperar, vamos todos a cuidarnos, porque yo sé que me expusé un poquito más porque transmitía y todo eso. Entonces, todos nosotros vamos a guardar esa distancia, yo les recomiendo, por estos días. Las unidades de cuidados intensivos están a tope, hay mucho COVID, hay gente que fallece y no nos enteramos. Te das más cuenta cuando alguien cercano a ti tiene COVID. Y realmente, para aquellos pacientes que tienen una situación previa, que son diabéticos, nuestros abuelos, nuestros padres, a las personas mayores, puede tener consecuencias letales. Entonces, es importante que prestemos atención. Vamos, porque aquí se ha tomado, entonces cuando tú ves, esa imagen, por ejemplo, del presidente en una caravana, es fatídica porque tú dices, bueno, si los líderes están haciendo eso, de los partidos, el mismo Leónel Fernández, todo eso, eso fue una locura lo que pasó. Pero bueno, ya pasó. Es probable que tengamos una situación un poco peor, pero en este momento es necesario guardar esa distancia. Van a empezar, como decía uno de los miembros de la Comisión de Alto Nivel, el doctor Baez, el Ejecutivo para Casos de COVID, esta semana podríamos estar esperando un poco más de lo del carabaneo y así de manera siguiente. Entonces, las medidas preventivas, limpiar, tomar en cuenta la mascarilla. Hay cosas que quiero conversar en algún momento con un especialista. No funciona la tela. O sea, no. Es mejor la tela no tener nada, pero no. En la medida de lo posible, no. Cosas bellas, las mujeres que están buscando combinación entre ropa y mascarilla. Entonces, cogen un pedazo de tela, si yo tengo esto de este color, cojo una de este color, cojo una tela y me la pongo. No. Bueno, puede coger la mascarilla, que sea esta mascarilla, y le pongo un chingo de esta tela si quiero. Pero vamos a pensar, eso no es moda, eso es salud. Entonces, es la mascarilla. Voy a volver sobre el tema de la mascarilla en algún momento. Yo quiero mostrar la imagen que está alertando la sociedad dominicana de medicina. Son los médicos especializados en intensivos que están diciendo ¿Qué están diciendo? Le voy a decir, le voy a decir lo que dicen los, aquí en esto los médicos nuestros y que están planteando. Primero que faltan unidades de cuidados intensivos. Faltan unidades de cuidados intensivos, y falta personal sanitario, y faltan respiradores. Y eso es verdad, eso es así. Miren, dice, saturación de unidades de cuidados intensivos. La sociedad dominicana de medicina crítica y cuidados intensivos hace un llamado de alerta a la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública, prestar atención al incremento significativo de pacientes incluidos en las diferentes unidades de cuidados intensivos del país, las cuales en su gran mayoría a la fecha se encuentran llenas, con una ocupación de más de un 80% de sus camas. Es por eso que hacemos constar mediante este comunicado que se hace urgente habilitar nuevas unidades de cuidados intensivos, incrementar el número de camas, ventiladores y sobre todo personal sanitario que pueda dar apoyo e intervenir en el proceso de combate de esta pandemia. Falta de todo. Y yo ayer subí el dato, y que no me canso de repetirlo, vengan conmigo, que es bueno que la gente tome en cuenta. ¿Cuál es nuestra situación respecto al número de camas de intensivos y respecto al número de ventiladores? Es preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nada más en nuestro país 409 camas de cuidados intensivos. 409 camas. Y de esa, el sector público tiene solo 168 camas de intensivos, eso es visible, impresentable. O sea, hay que habilitar nuevas unidades de cuidados intensivos. Tenemos 168 camas de cuidados intensivos. Y en este país tenemos 325 ventiladores y el sistema público nada más tiene 163. Yo la verdad que no sé dónde están los ventiladores. O sea, si no se pudo comprar más y todo lo que pasó aquí. Pero aquí faltan ventiladores. Entonces, tenemos una, ustedes pueden imaginar, 168 y 163. En realidad, el sector privado tiene más camas de intensivos que el sector público y tiene más ventiladores que el sector público. Entonces, eso hay que remediarlo. Pero además nos habla de la necesaria tarea, de que una de las tareas pendientes de aquí tiene que ver con eso, con la salud. Entonces, sabemos que esa es la situación y creo que hay varias medidas a adoptar. Por un lado, el sistema público tiene que habilitar más y tiene que poner atención a esto. Y las autoridades que lleguen tienen que definir desde ya y preguntar qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos, cómo estamos, qué es lo que hay, porque esto puede ponerse peor. Y, por otro lado, la población. Las medidas son pertinentes y necesarias. Es urgente. En el día de hoy, yo les voy a decir lo que ha pasado en el día de hoy para que ustedes tengan una idea. Tengo aquí el informe. El informe del día de hoy, el boletín. Ok. Les voy a decir. El boletín especial del día de hoy. ¿Qué dice el boletín especial? Hay más fallecimientos. Miren, muestras procesadas, ya vamos por 171.097. En esta muestra son 1.098. Los casos confirmados, ya llegamos a 38.430. Casos nuevos, 302 casos nuevos. Y tenemos 17 muertos reportados en este boletín. 17 personas, son 17 familias. Entonces, aunque no son esos números, porque el problema es que nos habitamos a los números. Dicimos, no, pero en Italia murieron tanto, en España murieron tanto. Pero un muerto no es un número, es una persona. Un muerto puede ser su papá, su mamá, su hermano, su tío, su primo, usted. O sea, los muertos son personas. Entonces, vamos a evitar. Los muertos son personas. Lo que pasa es que no se está contando las historias de las víctimas, que es una de las tareas que yo tiendo pendiente. Y que quiero contar, por ejemplo, de las enfermeras, del personal sanitario. De un médico que murió de Jaina, que lo llevaron a 300 o a 4 y no encontraban dónde entrarlo. Y con todo esto de la política, las historias de las personas, que a fin de cuentas son las que importan, no se estaban contando. Hay que contar las historias de las personas para que se entienda. Vamos a incrementar estas medidas. Cuidado, veo gente que se junta en piscina, en grupo, que se junta con los amigos, en juego de dominó. Señores, maten el gusto por dos o tres días. Calmen los deseos de juntarnos para que nos juntemos otra vez. Como dice una canción de esa española que se llama Palomas enjauladas, la pueden buscar. Y dicen, vamos a recogernos y mañana nos juntamos otra vez. Indira Vázquez está en la línea, ¿cierto? Me ponen Indira, que está ahí. Indira Vázquez desde Santiago está, la tenemos disponible en el Zoom. Ya entró Indira, ¿verdad que sí? Sí. Indira, déjeme poner, Indira no tiene. Ok, Indira, ¿tú me estás escuchando? A ver. Perfectamente. Bueno, por favor, entonces, buenos días. ¿Cómo está? Saluda a la gente. Buenos días. No la veo, Indira, ¿por qué no la ponen? Ella está aquí, yo la tengo. Ella está en el Zoom. Al aire, Indira, ¿por qué? Ajá. No tienen el Zoom al aire. Indira, buenos días, que no te escucharon. Todos aquellos que están viendo la cosa como esa hasta ahora. Perfecto, Indira, vamos a hacer algo. Está saliendo un poco cortada. Vamos a recuperar esa imagen, entonces nos ponemos de acuerdo para darte los buenos días de forma efectiva y que nos cuente el espectacular robo de Santiago, más de 37 millones. A ver cómo fue que el tipo lo hizo, con quién, con todo de ayuda y cómo fue que lo descubrieron. Indira lo sabe, regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.